Con una exposición que analiza la infancia de Hitler, el Museo de Baja Austria pretende arrojar algo de luz sobre cómo la época en que vivió y su propia personalidad crearon una destructiva combinación. Bajo el título El joven Hitler, años de formación de un dictador, las principales interrogantes de la muestra son de dónde vino el nazismo y el holocausto y qué hizo que un joven austriaco acabara siendo un dictador y genocida. Centrada en la infancia y la juventud del dictador, desde su nacimiento en 1889 hasta la Primera Guerra Mundial en 1914, la muestra empieza por el final, el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial tras millones de muertos, la destrucción de Europa, la liberación de los campos de exterminio y la constatación del horror. Para explicar cómo se llegó a eso, también se recuerda que el cambio de siglo estuvo marcado por una agitada transformación, en la que convivían ideas pacifistas con militarismo, el crecimiento del movimiento obrero con el imperialismo, el racismo y el antisemitismo, los derechos de la mujer y la misoginia. De esta forma una serie de testimonios y documentos históricos describen al joven Hitler como alguien al que le gustaba mandar, que comandaba a sus compañeros en las peleas contra otros niños y que no permitía que nadie le contradijera o que hablaba en monólogos.